Muy acertado este último comentario, a veces creemos saber a la par de quién estamos viviendo y no tenemos ni idea. Seguramente los vecinos de estas personas en la zona 11 de la ciudad capital posiblemente algunos tenían sospecha, otros no, otros ni siquiera imaginaban, se asustaron al ver la cantidad de policías esta mañana en ese lugar y ahí está el resultado. Entonces cuatro personas capturadas porque en ese lugar funcionaba como centro de explotación sexual. Se cree que incluso de personas menores de edad. Ahora bien, ¿qué pasa con el proceso penal? Después de que estas personas son capturadas, por supuesto el Ministerio Público recoge y secuestra todas las evidencias que pudieran servir en el proceso penal en el lugar de los hechos, específicamente en esta casa en la zona 11 de la ciudad capital. Posterior a ello, la Policía Nacional Civil traslada a estas personas a torre de tribunales para que un juzgador primero les haga saber el motivo de su captura y por supuesto se fije fecha para la audiencia de primera declaración. Falta esperar si van a ser ligados a proceso penal o no, si van a ser beneficiados con una medida sustitutiva y por supuesto si el Ministerio Público va a tener las pruebas suficientes para que esas personas enfrenten la justicia. Precisamente para conocer todos esos detalles, hacemos contacto ahora con nuestro compañero Hugo Morales desde Torre de Tribunales. Adelante Hugo, buenas tardes. Amigos, gracias por el cambio en el estudio después de varios allanamientos que realiza el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil dando como resultado la captura de tres personas quienes supuestamente pues habían solicitado los servicios de una red criminal dedicada a la trata de personas de explotación sexual en la colonia Charcas, zona 11. De esta cuenta, compañeros, ante el juzgado octavo de instancia penal se ha trasladado y se ha puesto a disposición de la jueza Adani Lobos, Mario Quesada y Jorge Jiménez. Estas personas, según la investigación preliminar del Ministerio Público, una investigación que inicia en el 2016, son clientes frecuentes de este lugar llamado la Casa de los Placeres. Las cuotas que se cobraban para poder tener lo que es una intimidad con una de las personas será de 300 a 400 quetzales. También ya se les dio a conocer el motivo de su detención y según información de la Judicatura, la audiencia de primera declaración será la próxima semana. No se puede programar para este jueves o viernes debido a que el juzgado pues ya tiene programada otras diligencias judiciales de primera declaración, aperturas a juicios o requerimientos del Ministerio Público, por lo cual la diligencia podría ser realizada el lunes de la próxima semana, en la cual se estará resolviendo la situación legal de Lobos, Quesada y Jiménez. Asimismo, la investigación del Ministerio Público establece que esta investigación, el lugar de donde operaba este lugar era en la colonia Charca, zona 11, la dirección 29-04, una fachada de asesoría laboral. La investigación del MP establece que la forma de poder obtener a las personas, a las féminas para poder ofrecer estos servicios era a través de unos anuncios de prensa en los cuales pues ellos ofrecían trabajo, pero al momento de llegar realmente les indicaban cuál era la función que estarían desempeñando. Por esa razón, la fachada del lugar tenía como anuncio asesoría laboral, indicio que el Ministerio Público logra destruir y logra determinar que en realidad era un lugar de una casa de los placeres, como le llamaban, para poder obtener pues lo que son servicios sexuales con mujeres de diferentes edades. Como reitero, compañeros, estas tres personas ya fueron presentadas ante el juez correspondiente para el motivo de su detención y la próxima semana serán escuchados. Como se puede observar en las imágenes, pues los familiares de estas personas capturadas pues intentan evitar, incluso se molestaron porque se les estaban grabando, pero como la ley lo establece, pues ya fueron puestos a disposición de los órganos jurisdiccionales y de esa cuenta pues no hay ninguna situación en la cual se tenga que estar ocultando el rostro de estas personas. Lo que sí podría darse es de que la audiencia se celebre a puerta cerrada, tomando en consideración que se estarán tratando cuestiones íntimas de donde se ven relacionadas mujeres. Situación que se ha visto en otros casos penales, donde el Ministerio Público pide que esta diligencia se realice a puerta cerrada por el tema del pudor de las víctimas. Es la información, compañeros. Regreso con ustedes al estudio principal.